Así de que, vamos a ir a la Palabra de Dios y nos vamos a ir hasta el final, hasta el final, no al inicio. Génesis capítulo 41. El tema es, ¿es una vaca flaca? Así, en pregunta. Yo como usted crea que suene mejor. ¿Es una vaca flaca? Ahí vea usted. Pero ese es el tema. Bueno, vamos a leer Génesis 41, versículos del 17 al 20. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad. En toda la tierra, en toda la tierra de Egipto, y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas. Oramos. 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 Por si a usted le parecía algo raro el tema, es una vaca flaca. A ver, van a hablar de las cordas y de las flacas, le digo, no, de lo que, de lo que, de lo que, las recomendaciones para la cuarentena vamos a hablar otro día. que dicen que hay que hacer ejercicio y todo eso eso no bueno lo que estamos viendo ahora bueno la idea de lo que estamos viendo ahora es hacer que podamos ver el tipo de situación en que estamos que no solo afecta a las personas que están enfermas del nuevo COVID-19 sino que también afecta a la economía y hablando de cosas que en realidad nos importan más afecta al comercio en cuanto a la parte alimenticia eso es algo que bueno mi familia ya lo sabe más que todo es para las demás personas pero si es importante saberlo y debemos reflexionar sobre esto pues nosotros debemos de actuar lo más sabiamente posible en cuanto a lo que se nos pueda aproximar ya desde hace días nos vienen diciendo de que puede llegar un momento en el que si bien el dinero no escasea porque hay personas que no se queden sin trabajo lo que puede llegar a escasear es el alimento entonces la idea es eso vamos a reflexionar en eso claro que si pero quien sabe que es lo que se vaya a acabar de último o de hecho el problema es cuando el dinero no sirva de todas formas pero la idea es reflexionar sobre eso porque nosotros no sabemos que es lo que va a pasar porque si lo supiéramos mejor diríamos mejor diríamos vamos fíjense que tal cosa va a pasar así que inventemos tal cosa para tal cosa vamos a ver una historia en la que vamos a hacer una comparación con lo nuestro pero hay ciertas cosas que no que no son iguales entonces bueno si nosotros podemos notar a través de noticias o de otras de otros medios hay muchas personas que ya están viendo esa parte de la escasez del alimento muchos por no tener ya los recursos muchos que si ya por no tener dinero nosotros que gracias a Dios si a veces si tenemos los recursos para adquirir el alimento tenemos que pensar en que tal vez aunque los tengamos los sigamos teniendo quien sabe si después va a haber comida para comprar hay que procurar estar preparados para lo que se nos pueda dificultar por ejemplo cuando se empezó a faltar el transporte porque había una orden del gobierno para eso que no hubiese transporte nadie estaba preparado para eso nadie había tenía comida guardada y para esa situación nadie lo había previsto nadie sabía hey un día de estos pueden quitar el transporte y aunque aunque hay comida todavía puede que aunque tuviéramos dinero también no pudiéramos ir a ir a comprar comida nadie se le ocurrió entonces bien pueden ocurrir otro tipo de cosas que también nosotros no hayamos previsto entonces tenemos que procurar reflexionar y ver que es lo que se podría dificultar porque nosotros bien sabemos que Dios va a cuidar de nosotros siempre pero también el Señor nos ha dado intelecto y cuando nosotros vemos como es que va avanzando una situación Dios mismo espera de que nosotros también reaccionemos y pensemos porque Él también nos ha dado el intelecto entonces nosotros hagamos una comparación Génesis 41 15 16 y dijo Faraón a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos respondió José a Faraón diciendo no está en mí Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón bueno en esta ocasión José que ya sabemos que había sido vendido como esclavo a Egipto después fue metido en la cárcel en este momento lo habían sacado para ayudar a Faraón con un problema que tenía que tenía unos sueños que lo estaban perturbando y no pero por qué porque bueno para empezar cuando uno uno tiene sueños y son sueños feos uno en que las cosas no parezcan así tan alarmantes cuando uno está soñando son peores yo he soñado cosas que yo digo en la vida real no me dieron miedo pero cuando estoy soñando me dan miedo pero la cosa es que el sueño de Faraón era un simple sueño que uno dice ah ahí vi una vaca que tenía ojos rojos y en la vida real no me asusta pero ahí en el sueño sí no, no era un simple sueño era algo que Dios me estaba diciendo y fue llamado entonces José para darle la interpretación a Faraón porque este hombre estaba en este momento perturbado y por una situación que como no sabemos deberíamos de también pensar por una situación que se podría asemejar a lo que nosotros podríamos vivir versículo 17 al 21 dice entonces Faraón dijo a José en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y estas entraban en sus entrañas mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio y yo desperté bueno por eso el tema es es una vaca flaca pero así sigue con acentuación de pregunta es una vaca flaca no sabemos bueno pero nosotros ya hemos visto esta situación no es solo de El Salvador como para decir no hay razones para decir de que esto puede llegar a convertirse en una gran escasez pero ya hemos visto otros países hay bastantes casos en los que si podemos ver hay bastantes países en los que hay muchas personas que han acudido al gobierno por el hecho de que se quedaron sin trabajo pero como ya les dije puede ese no ser el problema pero uno tiene que procurar estar estar apercibido estar pensando en en que poder hacer porque no sabemos así que ha de acontecer por ejemplo yo siempre les he dicho a mi nunca me ha llegado la época de las vacas flacas en ese sentido si me gustan si me gustan más cuando hay carnosidad que cuando no hay pero yo así le decía a un compañero mío yo gracias a Dios nunca he pasado por eso yo 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 si no supiera que que uno cuando menos menos piensa le suceden las cosas diría que eso eso no no es algo que a mi me fuera a acontecer pero de hecho nosotros tenemos tal vez ese pensamiento de que de estar confiado así de confiado de decir a mi nunca me ha pasado eso que me llegue a tal vez no a faltar la comida porque gracias a Dios nunca nos ha faltado y eso si me atrevería a decirles que llegar al punto de no tener de no tener como hijos de Dios ahí si me atrevería a decirles que en el nombre del Señor no va a acontecer pero si a llegar a tener poco entonces por eso les digo no podemos decir tampoco de que nosotros no nos va a tocar una situación si a todo el mundo la ha tocado y yo así les decía a mis compañeros yo nunca he visto la época de las vacas flacas pero si algún día llegan va a la que el Señor mismo nos ayude a salir de eso y de hecho si pidamosle al Señor que así sea o que no llegue a esa situación pero lo que debemos hacer es también nosotros saber administrar los recursos porque como yo tengo un pensamiento mero raro que tal vez sea medio contradictorio con cuando le digo de que hay que creerle a Dios pero de que uno siempre tiene que esperar lo peor para que así si no pasa mejor pero si uno no espera nada le puede llegar lo peor y uno nunca y uno solo se queda así con la boca abierta y ahora que hago entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar que digamos si el dinero podría llegar a escasear tampoco tampoco hay que gastar dinero de por gusto yo así yo también así tengo un pensamiento de que si en esta situación más que todo porque bueno en esta situación más que todo de que si no es necesario lo que para lo que yo voy a gastar el dinero mejor hay que guardarlo por cualquier cosa solo que también como ya les dije puede llegar la situación en la que el dinero tampoco nos sirva pero por eso cada quien nos tendremos que poner a reflexionar y de hecho en esta historia vamos a ver algo que se hizo y algo que funcionó en realidad bueno y de seguro nosotros ya conocemos esta historia en la que lo que estaba sucediendo es que pronto se acercaba un tiempo de abundancia para Egipto y de hecho de seguro era para no solamente para Egipto pero aquí lo que vemos es que dice que Egipto y seguidos rápidamente nomás terminase ese tiempo de abundancia iba a haber un tiempo de hambruna que nadie se podría esperar porque no no parecía lógico era era como era como como nosotros que nunca que normalmente nunca esperamos que pase algo entonces si no fuese porque Dios se los advirtió no se habrían dado cuenta y de seguro se hubieran muerto de hambre más dice continuemos leyendo en los versículos del 22 al 28 veamos lo que aquí aconteció vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y yo le he dicho a los magos mas no hay quien me lo interprete entonces respondió José a Faraón el sueño de Faraón es uno mismo Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer las siete vacas hermosas siete años son aquí está la interpretación y las bueno me perdí las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años el sueño es uno mismo también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas el viento solano siete años serán de hambre esto es lo que respondo Faraón lo que Dios va a hacer lo ha mostrado Faraón nosotros tal vez quisiéramos de hecho yo quisiera que ese me hablara Dios de que para todo lo que tuviera que hacer Dios me dijera va mira esto lo vas a hacer y esta me dijera mira esto lo vas a hacer por tal cosa y tal cosa y no mira esto no lo hagas y yo así porque y que me respondiera sería todos quisiéramos que sí así fuera que Dios no no además de la Biblia que es el único manual que nosotros tenemos de vida Dios nos dijera específicamente cuando tenemos que hacer tal cosa pero como les dije ahora nosotros podemos ver lo que está ocurriendo para poder pensar también bueno esto es bastante importante que Dios se lo haya revelado Faraón porque de hecho nadie se hubiera dado cuenta o nadie se lo hubiera esperado aquí nos dijo la interpretación José las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años el sueño es uno mismo dos veces soñó Faraón bueno con diferentes ocurrió dos veces con diferentes imágenes diferentes dibujos ahí en el sueño pero era el mismo mensaje y dice también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre y ahí abajo también dice de que explica de que venían siete años que eran de abundancia por eso eran vacas gordas pero de hecho ya aquí en el versículo veintisiete nos explica de que las espigas marchitas y las vacas flacas eran años de hambre también eran siete eso era porque definitivamente nadie lo podía esperar nosotros tal vez lo podemos esperar y podría eso pensar yo 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 bastantes veces digo sería bueno comprar un una gran pizza un día de esto y comérmela y comprar algo algo bueno así de repente aunque me quede sin dinero porque tengo ganas de comer tal cosa pero lo pongo a pensar y que ahí si después necesita ese dinero para comida que no va a haber para hacer un desayuno un almuerzo una cena quien sabe porque gastarse el dinero es fácil pero no sabemos pero ahora si tenemos un precedente para poder decir hey puede pasar algo después aquí a faraón le dijeron entonces él se alarmó nosotros vemos lo que está pasando también podemos decir algo está pasando o algo puede pasar y no es para que nosotros no confiemos en Dios es para que busquemos confiar más en Dios porque de hecho la idea es que nosotros reflexionemos y busquemos tomar medidas para que quizá comprar alguna cantidad de alimentos que no se arruinen en cierta en cierta cantidad de tiempo y tenerlas almacenadas algo pero de igual manera aunque lo hiciéramos podríamos llegar hasta el extremo de que no nos sirviera de nada se dice que siempre es necesario confiar en Dios y es lo principal pero también ver lo que está sucediendo es para que nosotros también pensemos porque para eso Dios nos dio el cerebro el intelecto mejor dicho y bueno nosotros vemos a través de esta palabra de que Dios tiene cuidado de su pueblo ¿sabes por qué? esto es como irse al futuro y después volver al presente y mirar y mirar a través de dos dos tiempos diferentes pero esto también nos enseña lo que estamos leyendo en este momento también nos enseña que Dios cuide de su pueblo ¿sabes por qué? nosotros vemos esto por el hecho de que si ustedes ya conocen toda la historia de José Dios estaba avisándole a Faraón de que iba a haber Ambruma luego Dios a través de José Dios que le dio la sabiduría a José para que él le diera algo que podían hacer iba a hacer que este el reinado de Faraón que Egipto no pereciese no pereciese e incluso iban a estar vendiendo alimento porque en otros lugares también iba a afectar la la falta bueno la escasez también iba a haber escasez y iban a llegar en determinado momento los hijos de Jacob que era el hombre que era este hombre era uno de los escogidos de Dios porque el principal era su el abuelo pero este también Dios tenía promesas para este hombre entonces Dios lo que estaba viendo es de que a través de estos también Dios iba a preservar la vida de Jacob y de sus hijos y a través de esto también se iba a cumplir la promesa de que ellos iban a llegar a ser un pueblo grande porque en este tiempo o bueno cuando ellos ya llegan a Egipto eran como unos 70 y algo no eran un gran pueblo y si como ellos donde ellos también había escasez y necesidad si en ningún lugar hubiera habido de comer ellos también se hubieran muerto entonces Dios aunque le estaba diciendo faraón Dios ya estaba viendo para el futuro de que esto iba a servir para la preservación de la vida de también sus escogidos de su pueblo entonces a través de esto también nosotros vemos de que Dios está cuidando de de su de sus escogidos sin que ellos se den cuenta porque de su pueblo bueno versículo 29 32 y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder el sueño faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla eso también es importante que haya sucedido dos veces es porque iba a suceder inmediatamente bueno bueno nosotros ya vimos de que Dios cuidaba de su pueblo sin que ellos se dieran cuenta mas también si Dios hacía una advertencia se la estaba haciendo a faraón era también para estar preparado y para tomar acción sino mejor no avisaría si Dios hubiera querido que que Jacob y sus hijos también lo hicieran se lo hubiera avisado a ellos no se lo avisó porque él ya tenía un plan para ellos a través de lo que iba a hacer el faraón con José pero de igual manera si lo hubiera hecho no hubiera sido para solo para que ellos lo supieran sino para hacer algo veamoslo versículos 33 al 36 por tanto provease bueno aquí es el consejo de José para faraón por tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre si Dios no les hubiera avisado ya sabemos de que no sólo iba a aparecer Egipto sino que también Jacob y sus hijos Dios los pudo haber protegido de otra manera si es verdad pero esta es la manera en la que Dios decidió obrar y Dios no se lo avisó a faraón no sólo para saberlo también para tomar acción Dios siempre cuidará de nosotros pero ver cómo está siendo afectado cómo está siendo afectada el comercio y como les digo en este caso lo que más nos incumbe a nosotros la parte alimenticia es razón para que nosotros usemos lo que también nos dio que es también el intelecto para este tipo de situaciones y aquí vimos también algo un consejo que dio José que nosotros podríamos analizarlo para nuestra situación nosotros no nos han venido a decir miren es definitivo ya dentro de tantos días ya no va a haber comida pero si nos han avisado de que va a escasear y bueno de hecho si nos han venido a decir de que las cosas se van a se van a complicar entonces nosotros podemos ver lo que hicieron lo que hicieron no solo fue un consejo faraón se dio cuenta de que Dios le había dado intelecto a este hombre y que tenía un buen consejo que es lo que dijo este hombre dijo ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre podemos hacer lo mismo bueno para empezar hay cosas que nosotros hacemos que parecen lujos en esta situación que por ejemplo estar como les digo a uno le dan ganas de comprar bastantes cosas pero hay cosas que son más gastos que cualquier cosa que estar yo digo no tiene nada de malo comerse tal cantidad de churros estar tomando gaseosa todos los días bueno eso sí tiene de malo pero la cosa es de que el dinero puede escasear si ese es el caso no conviene estar comiendo más cosas de las necesarias y gastando el dinero en ello pero si el caso llegase a ser de que la comida también llegase a escasear también se puede hacer lo que ellos hicieron en nuestro caso sería un poco diferente lo que tendríamos que hacer es conseguir comida que no se que no se arruine tan rápidamente guardarla para bueno para una cierta cantidad de tiempo que pueda que pueda perdurar y guardarla porque no sabemos que es lo que va a acontecer para que nosotros no nos acontezca nada de eso quizá porque la idea es administrar mejor las cosas porque nosotros no sabemos que es lo que va a pasar y nosotros aquí vemos de que eso es lo que hicieron por eso es que esto les digo yo la cosa es que cada quien tiene su cada quien tiene su manera de pensar y Dios a todos nos dio intelecto para que nosotros podamos ese era el objetivo de que nosotros reflexionáramos y viéramos la gravedad de la situación y que pensáramos y buscáramos la mejor forma de que no aunque escaseen las cosas nosotros no padezcamos hambre que no nos quedemos sin comida y esto cualquiera puede decir esto es para asustar y todo pero no sabemos por eso yo les digo hay que esperar lo peor pero yo cuando les digo hay que esperar lo peor yo sé de que incluso en lo peor Dios me va a cuidar pero la cosa es de que tampoco por yo no no pensar no no va a ser lo peor peor de como podría ser así de que también como les dije no hay cosas en las que no son necesidades en las que uno uno se gasta el dinero también si son buenos pero yo digo para que si nosotros sabemos de que algo hace daño también también nos podemos tener más fácilmente pero como les digo yo no le voy decir miren la obligación que van tal cosa de hecho ya hemos visto bastantes autoridades y bastantes personas que dicen de que esto puede llegar a escasear de hecho bastantes predicaciones cuando todavía íbamos a la iglesia no sugirieron eso de que también almacenasen una buena cantidad de comida porque en algún momento iba a escasear y de hecho ya nos advirtieron también a nosotros de unas personas que así podía ser entonces podemos tomar esas medidas ¿por qué? porque también para eso Dios nos nos dio el intelecto para que nosotros lo sepamos usar en situaciones así no hay que decir tampoco tirarnos a la desesperanza y la depresión y decir de verdad ya nos vamos a quedar sin comida no la idea es hacerlo para que no lleguemos a ese punto en el que nos sintamos así nosotros sigamos esperando en Dios y si y si llegase a pasar sigámoslo haciendo porque de todos modos solo Dios nos va a sacar y como les dije de que aún tomando las medidas si Dios no nos ayuda podríamos morirnos de hambre pero pero esa es la idea eso es lo principal también no dejar de confiar en Él porque ya vimos incluso en esta historia de que sin que su pueblo se diese cuenta Dios ya estaba cuidando de ellos por otro lado nosotros si esperemos que Dios lo haga y sigamos pidiéndole a Él pero no hay que no hay que dejar de de ver lo que está sucediendo alrededor porque tampoco Dios nos ha venido a decir miren no se preocupen no se preocupen de que ustedes no van a padecer hambre en ningún momento yo lo que sí creo es de que vamos a comer vamos a comer pero cómo vamos a comer tampoco no sé entonces por eso vale la pena pensar porque yo ese concepto tenía al inicio Dios a los que son cristianos no deja que les pase nada pero ya después que vi la historia de Job dije Dios le enseña a los cristianos incluso con el dolor de ya cuando vi la historia de los apóstoles les dije algo les enseña a Dios a esta gente a través de eso así de que aunque seamos cristianos no nos libramos no nos libramos de todas sí nos libramos de bastantes pero no de todas y pero lo bueno también es eso de que Dios no no lo permite solo por solo por no lo permite para por algo malo no Dios nos enseña algo también nos enseña a confiar en Él y de hecho es lo primero que debemos pensar en no dejar de ser bueno nosotros esto es lo que hicieron aquí en este caso José lo que hicieron es almacenar y guardar para cuando llegase el tiempo de en que había de ver escasez y ahí le funcionó eso pero nosotros también podemos poner a andar nuestro cerebro y decir hagamos tal cosa bueno o si el dinero puede llegar a escasez no lo gastemos en cosas que no necesitemos que guardemos un poquito en ese caso eso es lo que podemos hacer en el caso de la si la comida escasea aquí está el ejemplo de José también vemos de que le funcionó más que todo porque Dios estaba del lado de este hombre funcionó así que también no digamos Dios nos va a dejar tirados no bueno bueno nosotros estamos viendo la situación que ya ha afectado a otras personas y otros países así de que nosotros por eso debemos de estar a la expectativa y veamos otro otro versículo que nos va a ayudar a ver de que también tenemos que nosotros usar nuestro juicio nuestro bueno vayamos a proverbios 13 23 ¿sabe qué? le voy a dar una pequeña explicación de eso Dios quiere que nosotros ocupemos nuestra cabeza porque aunque Dios esté de nuestro lado y nos cuide y nos provea si nosotros no la usamos nosotros mismos desperdiciamos lo que nos provee aunque Dios nos cuide no significa que debemos dejar de ocupar nuestra cabeza porque si lo dejamos de hacer siempre podemos llegar a perder lo que Dios nos 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 dé hay bastantes ejemplos pero aquí lo dice la palabra de Dios aquí hay hay una cosa que dice que que también bueno lo explica mejor que como yo lo explico dice en el perfecho de los pobres hay mucho pan mas se pierde por falta de juicios aunque este pobre fuera un hombre que que Dios cuida de él si él no si él no sabe administrar sus recursos aunque no sea un tiempo de pandemia ni de escasez este hombre no tiene nada se pierden las cosas ¿por qué? porque por lo mismo ok y aquí no está hablando de tiempo de escasez aquí dice que este hombre incluso ya es pobre pero si hay mucho pan la cosa es que se pierde pero es por lo mismo entonces no importa no importa estemos o no estemos en una pandemia en un tiempo de escasez si no usamos nuestra cabeza lo que Dios nos provea aunque sea bastante nosotros si no no ponemos a andar nuestra cabeza y no administramos las cosas de la mejor manera se van a perder y a mí hasta me duele hay veces que hay jamón y volados buenos ahí en la comida buena en el en el refrigerador y yo a veces ni me doy cuenta y después digo ey se lo tiraron al perro y se puede que se arruinó es que nadie se fijó ni yo me fije es que cuando uno no cuando uno no se fija eso son descuidos verdad pero exactamente uno precisamente por eso por descuidarse por no administrar bien los recursos se pierden las cosas a veces a veces lo que le digo también gastamos gastamos dinero en cosas que no necesitamos a mí hay cosas que me dan risa no sé si alguien se vaya a sentir mal pero a mí me da me da risa de que hay personas que la casa es solo de láminas y tienen cable e internet y la casa es solo de láminas y hasta tienen un gran carro y yo digo ¿por qué no hicieron primero la casa? y me imagino de que bueno esas personas son las que se enfocan en obtener cosas digamos así como teléfonos teléfonos buenos y por eso es que no pueden hacer una casa teléfonos buenos buenos dividir buenos equipos de sonido cosas así en eso es lo que se enfocan y no pueden tener una casa una casa buena porque tal vez si tienen si llegan recursos a sus manos remesas etcétera 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 pero todas esas cosas como tienen una casa de láminas cualquiera llega arranca la lámina en la noche se meten y se lo llevan ¿por qué? porque es peligroso que Dios si nos pueda estar proveyendo pero nosotros no ocupemos nuestra mente por eso Dios no solo porque Él nos esté cuidando no nos va a quitar el intelecto ni nos va a decir miren ya no piensen ya no se preocupen por eso ¿por qué? porque por nuestra también falta de correcta manera de pensar nosotros mismos desperdiciamos las cosas y lo hacemos bastante veces también hay muchos casos en los que personas no comen por el hecho de estar pagando un teléfono caro el teléfono que yo digo ese teléfono lo mismo hace uno de 50 dólares que ese que vale como 500 dólares hay teléfonos de 1000 dólares yo digo ¿para qué voy a comprar uno de esos? y no voy a comer por estar pagando una cosa de esas Dios le puede proveer esos 1000 dólares pero Dios no se los dio para que para que se quedara sin comer y comprara un teléfono por eso ocupemos la cabeza también Dios no puede proveer en medio de la escasez pero si nosotros no la usamos se va a perder así de que nosotros solamente reflexionemos en eso si yo le dije algo que no era de Dios tírenme una pedrada a los falsos profetas la tiraban antes no hay problema pero la cosa es de que sí pensemos aquí lo dice la palabra de Dios en el perfecho de los pobres hay mucho pan pensemos que este este hombre no era pobre sino que era un hombre que estaba en un tiempo de escasez pero si había algo más se perdió por falta de juicio veamos el ejemplo de José si hay algo que nos nos diga de que puede llegar a haber necesidad o escasez tenemos que pensar en algo que poder hacer a Faraón hubo algo que se lo dijo que fue un sueño pero que fue el mismo Dios nosotros ya ver todo lo que está pasando en el mundo también nos lo dice y de que inclinemos nuestros rostros y damosle primeramente misericordia a Dios que Él sea guardándonos que Él sea protegiéndonos que Él sea proveyendo sí Señor porque aún Señor nuestros más grandes planes Señor o todo nuestros pensamientos Señor se pueden ver frustrados Señor si no estás tú en medio dice Señor tu palabra que si tú no guardas la ciudad en vano vela la guardia aún Señor nuestros pensamientos no son lo más importante es sólo algo más Señor es una herramienta que tú nos has dado Señor para la buena administración de lo que tú nos das lo más importante eres tú pero también Señor tu palabra nos enseña de que tenemos que administrar Señor bien lo que tú nos das porque aún así se perderá Señor con una mente que no sepa administrar bien queremos Señor pedirte de que tengas misericordia de nosotros guardándonos protegiéndonos Señor y proveyendo todas nuestras necesidades no te pedimos más que eso sólo sólo lo más necesario Señor porque estamos en un tiempo difícil y ahora estar pensando en muchos lujos no es lo más no es Señor lo más adecuado cuando hay muchas personas que necesitan Señor un plato de comida de igual manera Señor si hay alguien que tenga necesidad Señor y nosotros también la podamos suplir lo podamos hacer Señor por el hecho de que no nunca Señor dando Señor nosotros vamos a tener necesidad te pedimos Señor de que lo hagas porque sabemos Señor de que tenemos que Señor pensar Señor tenemos que administrar Señor todas las bendiciones de la mejor manera pero queremos Señor lo principal tu ayuda hemos visto Señor que tú nos enseñas de que a través de tu palabra de que no podamos decir de que haremos tal y tal cosa el día de mañana si ni siquiera sabemos que ha de acontecer por eso ponemos las cosas primeramente en tus manos luego te pedimos Señor que tú nos des Señor el intelecto Señor el entendimiento que pongas en nuestra mente Señor las mejores formas Señor de administrar Señor lo que tú nos has dado lo que nos has de dar para que no se pierda Señor por nosotros no hacer las cosas bien pues están esas dos cosas Señor pero lo más importante para nosotros Señor es de que tu mano esté moviéndose a nuestro favor ya hemos venido hablando de todas ellas mayormente en otras meditaciones hemos hablado más veces de eso porque es lo más importante pero esto es algo también que hay que considerar lo más importante eres tú poner nuestra confianza en ti y eso es también Señor algo que no debemos de olvidar lo principal a un Señor habiendo hablado de este tema la idea de hablar de este tema Señor no es olvidar que tú eres un Dios poderoso que provee no la idea Señor es podemos entender lo que nos manifiesta este último versículo que hemos visto Señor que todo lo que pueda acontecer en medio de todo lo que pueda acontecer podemos tener abundancia abundancia de pan pero si nosotros Señor somos descuidados nosotros no no tomamos las cosas Señor con agradecimiento las desperdiciamos Señor cualquier Señor actuar incorrecto Señor puede ser de que esa abundancia Señor se pierda te pedimos Señor de que no solo en nuestras familias sino que en otros lugares Señor que ya hemos visto de que han manifestado su necesidad de que hay falta de elementos Señor que ahí también proveas que puedan ver Señor tu mano de misericordia mostrándose Señor en medio de sus vidas porque ni ellos ni nosotros merecemos Señor que tu se fijes en nosotros en esta situación porque si podamos Señor a través de esto mirar Señor que mucho tiempo tal vez hemos Señor nos hemos olvidado de entregarte un tiempo a ti para agradecerte tal vez Señor en los tiempos en los que hemos visto tu mano de poder hemos visto grandes bendiciones grandes misericordias no hemos tenido tan poco tiempo para agradecerte tal vez en este momento podamos hacerlo y cuando salgamos de esto también si es tu voluntad también lo hagamos de una mayor manera y de hecho Señor eso es lo que queremos hacer te agradecemos no solo te pedimos porque nos sustentes sino también te agradecemos por todas las veces que lo has hecho porque principalmente en mi caso Señor por el hecho de que tú seas ese Dios majestuoso creador de cielo tierra y mar y de todo lo que existe y cuides de una persona Señor una persona tan Señor insignificante y lo hagas Señor con una gran solicitud que siempre tengas cuidado que en ningún momento Señor te hayas descuidado de mí y de mi familia y que yo pueda Señor declarar con toda autoridad de que aún lo sigues haciendo y de que aún lo seguirás haciendo porque lo creo y estoy seguro de que así va a ser te pedimos Señor por las personas que no tienen esa esperanza principalmente Señor la esperanza de la salvación te pedimos por ellas Señor hay tantas personas que están hundidos Señor en la desesperación y no tienen a quien clamar piden ayuda a muchas personas pero piden ayuda a personas que tampoco tienen la capacidad de ayudarles pero te pedimos principalmente por su salvación por su alma Señor porque esa es señora que es eterna también te pedimos por su necesidad y que seas tú haciéndolo Señor una vez más Señor lo decidimos y lo aceptamos te lo pedimos por tus misericordias que sabemos que son nuevas cada mañana que son grandes no porque nosotros tengamos Señor algún mérito al que tú debas Señor pagar no porque tú nos debas algo no simplemente porque tú eres un Dios misericordioso un Dios misericordioso y además poderoso ponemos todas estas cosas en tus manos Señor sabiendo que tú harás según tu perfecta voluntad perfecta voluntad Señor que es la misma perfecta voluntad que nos ha traído hacia ti a una mejor vida confiando a través de ello en que tu respuesta será propicia Señor a nuestro clamor en el nombre de Cristo Jesús oramos hoy amén y amén